El mundo no me negará a los clonces de las mariposas. Con tus risas, tu alegría, vino la magia y el amor, y si te fueras, dejarías tus luces en mi corazón, las mariposas son libres, libres de volar. Y nosotros libres de soñar, me trajiste nuevos días, me regalaste el amor. Y esa magia, esa magia que ya es mía, me lleva lejos, muy lejos del brazo del sol. Las mariposas son libres, libres de volar, y nosotros libres de soñar. Con tus risas y tu alegría, vino la magia y el amor, pero no te olvides que soy libre como las mariposas, y si me fuera... Si te fueras, dejarías tus luces en mi corazón, las mariposas son libres, libres de volar. Y nosotros libres de soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!